bueno la que tal parcero espero que estén muy bien bienvenidos hay un nuevo vídeo para el canal los parceros de negocios de accidente o exhaustos de lujo de la ciudad de cali me prestaron otra motocicleta de alta cilindrada espero que esté viendo bien una suzuki parcero él está echando un poquito extra cualquier 5000 de extra si no me escuchan es porque ustedes saben que no tengo el micrófono vamos a disfrutarla manejar esta moto es una chimba, una chimba, una chimba, bueno vamos a frenar aquí porque no quiero una foto multa ni nada de eso escuchen eso qué chimba hay mucho tráfico bueno vamos a llevarla ahí, pura primera, vamos en pura primera vamos a 90 en pura primera bueno me va a tocar adelantar aquí me disculpan ahí, me disculpan ahí todo la basura y se va de aquí esta va a caer atrás eso, no venga parcero salimos Primera Segunda No fuimos Bueno, parcero, ese sería yo Si tuviera una MT-07 O una KTM-790 O una Kawaseki Z1000 Pero no, estamos aquí En cuarentena en la casa, parceros Estoy cambiando el play Por cualquier MT-07 O Duque 790 O Kawaseki Z800 El Play 4 O también cambio de lesbos Por una KTM-390 Que me gusta bastante, una MT-03 Por si hay alguno interesado, parceros Salvo para toda la gente que está en cuarentena Y pues acá estamos en toque de queda Todavía no estamos en cuarentena, parceros Entonces, estamos encerrados No hemos podido hacer videos Pero espero que sigan viendo los videos que tengo por ahí, parceros Estoy que salgo a la calle a andar en la moto Muchas bendiciones Se voy aquí porque Para que se vea mejor la pantalla Sube, venga 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 Salve Venga Salve Tenía calor Tenía encerrado Pero parceros se cuidan Quédense en sus casas, parceros